Taquitos de canasta, cumpleañeros, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para decírselos. Hoy es mi cumpleaños. Y como les decía, miren, este día que estoy subiendo el video, hoy jueves 25 de enero, es mi cumpleaños. Pero mi familia me festejó un fin de semana antes. Entonces, este video en realidad es del sábado, bueno, del viernes, del viernes, porque ahorita estoy empezando con los guisaditos, porque es lo que yo les recomiendo. Empezar un día antes con los guisados para hacer los taquitos de canasta, porque a veces como que subestimamos el trabajo que requieren los taquitos de canasta. Entonces, miren, mejor como yo, empecemos con los guisaditos. Ahorita voy a empezar con el chicharrón. Ya saben, puse a calentar aceite, agregué cebolla y ajo. También unos chiles o ajillos, de los que no pican. Y vamos a dejar ahí que agarren tantito calor. Recuerden que esto es un poquito delicado, sobre todo los chiles, porque se nos andan quemando. Ahora sí, después de un ratito vamos a agregar agua para que se hidraten bien los chiles. Y la razón por la cual estoy usando cebolla morada es únicamente porque está más barata que la blanca. ¿Quién lo diría, verdad? Pero bueno, ahí está. Ahora sí, ya están bien hidratados los chiles y vamos a llevárnoslos a la licuadora. Así como está todo. Ahora sí, vámonos a la licuadora. Metemos todo esto. Y aquí es donde le vamos a meter saborcito. Le pueden poner un poquito de comino. Y aquí yo le voy a poner nada más sal. Ahí está. Recuerden, un poquito de sal porque de por sí el chicharrón prensado ya viene un poquito salado. Entonces, como siempre les digo, es mejor que le falte sal a que nos quede salado. Ahí podemos ir agregándole un poquito más de sal, pero si nos queda salado, olvídense. Olvídense. Ponemos a calentar nuestra cazuelita, que es donde vamos a guisar. Y vamos a poner nada más unas gotitas de aceite. Realmente no es que lo requiera mucho. Nada más es para que no se pegue el chicharrón a la cazuela. Y yo estoy haciendo medio kilo de chicharrón prensado. Miren, de una vez les aviso que me salieron tacos, pero como si yo hubiera hecho la fiesta del pueblo. De verdad, los taquitos de canasta. Ah, vaya que son rendidores, ¿eh? Entonces, miren, en mi familia somos 10-11. Pero comemos como si fuéramos 20. Y aparte, todavía tocó para que se llevaran y tacate. Y aparte, todavía a mí se me quedaron guisados. No, hombre, fue un relajo. Yo no le supe medir bien. Esa es la realidad. Este, fue demasiado. Pero miren, yo bien contenta. Yo bien contenta festejando los taquitos. ¿Por qué taquitos de canasta? Miren, a mí pregúntenme mis comidas favoritas. Si les soy bien sincera, a lo mejor muchos están esperando, no, pues que una barbacoa, unas carnitas. Pues no, la verdad es que de mis comidas favoritas son... Y por eso, ustedes váyanse a dar una vuelta a mi canal y vayan, vean. Eso es mi comida favorita. Los guisados. Eso es mi comida favorita. O sea, la carne molida con papas, la longaniza con papas, el chicharrón prensado. Ah, sí, esa es mi comida favorita. Entonces, pues yo dije, es mi cumpleaños y se aguanta. Si yo quiero hacer papas con longaniza, también se van a aguantar. Porque es lo que a mí me gusta. Y yo me voy a hacer mis taquitos de canasta. Ahora sí, ya para sus cumpleaños, pues ya otra cosa será. Ya se quieren lo que quieran. Ya saben que yo les preparo lo que quieran ustedes. Pero para mi cumpleaños yo me voy a preparar mis taquitos de canasta de chicharrón. Voy a hacer uno de frijol también. Ya puse los frijolitos. Ahí los tengo igual de la olla. Y aquí vamos a meterle saborcito. Miren, vamos a ponerle un poquito de longaniza. Pero nada más es como para que le dé saborcito. No queremos que parezca tacos de longaniza. No, queremos que nada más que le dé un ligero saborcito a los frijoles. Que los resalte. Para que el sabor de los frijoles siga predominando. Y que siga siendo un taquito de frijol. Entonces, como pueden ver, pues, o sea, realmente les estoy poniendo muy poquito de longaniza. Ahí está. Hay que esperar a que se cocinen, que se dore bien. Bien, aquí miren, no tenemos prisa. Por eso estamos haciendo los guisados un día antes. Para no andar a las prisas corriendo. Y que ya apúrate. Y que las tortillas. Y que no, 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 no. Aquí vámonos lento. Vamos a gozar los guisados. Porque si hay algo importante de los taquitos de canasta. Aparte de la técnica que ya más adelante les voy a enseñar. Es los guisados. Miren, si los guisados no te salieron bien. Los hiciste a las carreras y todo. Pues, la verdad que te puedes esperar de los taquitos dorados. Vamos, digo, de los taquitos de canasta. Entonces, vámonos lentecito. Tenemos tiempo como de que no. Y ahora sí. Ya bien doradita la longaniza. Ya le agregamos también cebolla y ajo. Ya ni les dije perdón por andar en el chisme. Ahí va. Y ahora sí vamos a agregar los frijoles. Que en esta ocasión, la verdad no me acuerdo si le puse pinto o flor de mayo. Ya ni me acuerdo cuáles eran. Pero bueno. No importa. Los que a ti te gusten. También pueden ser frijoles negros. Ahí está. Y ya saben. Aquí vamos a machacar. Igual como les digo, con paciencia. Aquí nadie nos anda correteando. Y vamos a empezar a machacar los frijoles. También los pueden meter a la licuadora. A mí no me gusta mucho, pero también se puede. Como de que no. Ahí está. Ahora, recuerden que queremos una consistencia para los guisados espesa. Porque no queremos que se nos rompa la tortilla si está muy húmedo los guisados. Entonces, aguas ahí. Nada más hay que dejarlos que se cocine un poquito para que se siga evaporando el agua. Y están perfectos de sabor. También deliciosos. De los más pedidos de los taquitos de canasta, déjenme decirles que fueron los de frijol. Todo mundo quería de frijol. Y creo que yo metí los de frijol hasta el último. Entonces sí se hizo un relajo, pero bueno. Bueno, ya esa será otra cosa que les voy a decir. Ahí están ya los frijoles. Ya están listos. Vámonos con el siguiente guisado. Que esta ya no me alcanzó. Cazuelita de barro. Que por ahí. Ya me andan diciendo que cómo se curan las cazuelitas de barro. Ya mero, ya mero. Déjenme ir al tianguis. Y déjenme encontrar donde me gusta comprar las cazuelitas de barro. Porque también ese es todo un show. Pero nada más déjenme que compro mi otra cazuelita. Y les voy a enseñar cómo se cura. Nada más ténganme paciencia porque la verdad es que casi nunca voy al tianguis. Bueno, o sea, tengo que ponerme de acuerdo para ir al tianguis. Tengo que hacer muchas cosas. Y aparte pues también para que me encuentre a la persona que vende las cazuelitas. Pues también es otra cosa. Entonces, ténganme paciencia. Sí lo voy a hacer. Se los prometo. Pero este, pues no sé para cuándo. No sé para cuándo. Y no tengo ni cómo decirles. Hay un más o menos. Ahora sí. Igual lo mismo con la papita. Vamos a ponerle longaniza para que le dé más saborcito. Lo mismo que hicimos con los frijoles. También agregamos cebolla y ajo para que agarre más sabor. Las papas nada más las puse a cocer sin nada. Nada, 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 nada de nada. Y de hecho hasta las puse en la olla express. O sea, para que esto fuera más rápido. Porque luego sí se tardan mucho las papitas en cocer. Y queremos que queden pues casi, casi deshaciéndose. Porque pues vamos a hacer prácticamente un puré de papa. Ahí está. Mire, ya bien doradita la longaniza. El ajo y la cebolla ya soltaron también su saborcito. Ahora sí. Van para adentro las papas. Que también me quedó chiquita esta cacerola, debo decir. Pero no importa. Vámonos. Vámonos arreglando con lo que se pueda, como se pueda. Ahí está. Ahí voy a tener cuidado. Miren aquí. En la cámara se ve, se ve perfecto. Yo no me había dado cuenta. La verdad es que sí se me botó un poquito la cacerola. Yo no me había dado cuenta que sí estaba muy para acá. Y sí se me alcanzó a brincar. Pero la agarré. La agarré la cacerola. Miren. Ahí está. Ay no. Ya se me volvió a antojar este guisadito de papa. Ahí está. Igual vamos a probar a ver qué tal está de sabroso. Si está sabroso. Si no. Si le falta sal. Si le sobró sal. Pues si le sobró sal. Ya ni modo. Pero creo que en esta ocasión le faltó salecita. Entonces vamos a ponerle pero una pizquita nada más. Bueno ya le puse todo lo que tenía en mi molcajete. Ahora va a hacer falta triturar más. Y recuerden vamos a moverle para que se esparza bien la sal. Ahí está. Y ahora sí se podría decir que damos por terminado los guisaditos. Se ve fácil pero la verdad un poquito tedios. Ahí están los guisaditos. Miren nada más. Listos para el día siguiente empezar a armar los taquitos. Ahora sí. Miren. Vamos a empezar aquí primero para la canasta. Esta ya me la había comprado. Creo que ya tengo un video de taquitos de canasta. Vayan a verlo. Y miren. Ahí se alcanza a ver un poquito. Mole verde. Ese la verdad es que yo tenía una pechuga ahí desmenuzada. Más bien media pechuga. Entonces la vi y dije no la voy a desperdiciar. Este. Y se me hizo fácil pues ir a comprar mole de este. Del que ya venden preparado. Y este lo preparé. O sea súper rápido. No crean que yo hice el mole verde. Desde cero. La verdad es que no. Este. Luego si quieren les subo receta. Pero este fue comprado. Este nada más es de que le agregas el caldito. Le agregas agua. Y ya está listo. Nada más para salir del apuro. Para que no se me echara a perder el. El pollito. Y hacerme unos taquitos. De canasta de mole verde. Como de que no. Miren aquí. Obviamente estoy armando. Ya la canasta. Es bien importante ponerle el plástico. El papel después. Los vamos acomodando. Y aquí. Ahora sí. La hora de la hora. Armar los taquitos. Fueron tres kilos de tortilla. Se acabó la tortilla. Y no se acabaron los guisados. Puedo decir. Que yo más o menos. Después compré otro kilo. Entonces. Fue en total. Yo creo como cuatro kilos. Y medio de tortilla. Para esta cantidad de guisados. Que están viendo ustedes. Así es. Cuatro kilos. Y medio de tortilla. La verdad no sé. Cuántos habrán sido. En total. Cuántos taquitos. Pero. Ah vaya. Que nos dimos un atracón. Ah vaya. Que. Que sí. Fueron rendidores. Yo se los recomiendo mucho. Miren aquí. Ya habían llegado mis hermanas. Ya estábamos en la. En la pachanga. Punto de la pachanga. Y. Les dije a mis hermanas. Que me ayudaran a armar los taquitos. Porque. Pues ya se imaginarán. Que no es nada fácil. A lo mejor te armas unos. Treinta taquitos tú. Pero. Ya. Yo creo que sí. Unos cien. Por lo menos unos cien fueron. Entonces. Pues ya. No es tan fácil. ¿Verdad? Ahora sí. En el. En este pocillito. Que yo ocupo para el agüeta del café. Yo creo que todos tenemos ese pocillito. Ahí vamos a poner el aceite. Ahí está. Miren. Ay pero primero hay que quitarle la tapita. Charly. Pues qué pasó. Vamos a poner a calentar el aceite. Es un aceite nuevo. Como pueden ver. Un litro. Hay quien le pone manteca. Y me hubiera gustado. Pero. La verdad. Es que. Por lo regular aquí. Donde yo vivo. Casi. Todo ese tipo de cosas. Las tienes que pedir antes. Al carnicero. Ya saben. Que el higadito. Que. La manteca. Manitas. De. Manitas. De puerco. También. Siempre lo tienes que pedir. Uno o dos días antes. Para que te los lleven. Entonces se me olvidó pedir la manteca. Perdónenme. Y los tomé que hacer con aceite. Ni modo. Y ni modo. Ahora sí. Como les decía. Aquí andamos todas trabajando. Haciendo taquitos. Y miren. Vamos a ponerle aquí. Al aceite. Unos dientecitos de ajo. Para que agarren sabor. Y también le vamos a poner aquí mismo. Unos chiles. Este. Guajillos. Ahí está. Se los vamos a poner aquí. Aquí miren. Yo la vez pasada. En la receta pasada. Esto. Lo. Lo molí. Lo llevé a la licuadora. Pero. Este. A alguien. Que no quiero decir quién es. Pero es. Hijo de mi hermana. No le gustó. No le gustó. El aceite. Que quedara con. Con poquitos. Con pedacitos de chile. Entonces lo que hice en esta ocasión. Fue nada más sumergir los chiles. Y se les va a quedar el sabor. Yo se los prometo. Se le queda el sabor del chile guajillo. Como si estuviéramos haciendo una salsita macha más o menos. Ahí está. Ahora sí. Hirviendo. Pero hirviendo el aceite. Por favor. Vamos a agregarle aquí ya por último cebollas. Poquita. Porque es bendita ahorita. En estos momentos. Este. Vamos a agregarle. Creo que nada más le puse una cebolla. Y ni modo. Y ni modo. Es lo que hay. Y ahora sí. Como les dije. Con mucho cuidado. Por favor. Porque el aceite está hirviendo. Manden a los chamacos. A ver la tele. Pongan un cerco protector. Para que no se acerquen aquí. Y ahora sí. Vamos a vaciar el aceite. Miren. Como pueden ver. Luego luego hacen reacción. Por eso son taquitos sudados. Porque. Ahora sí. Que hacemos que suden. Y rápidamente vamos a poner. Primero esta. Que es la bolsa. Ahí está. Ya me puse nerviosa. Ya ando pegándole a todo. Ay Dios mío. Y ahora sí. Para que termine de agarrar calorcito. Vamos a ponerle. Este. Más papel. Y unos. Unas. Trapos. Servilletas. Lo que tengamos ahí. Para las tortillas. Para que termine de hacer calorcito. Y estos taquitos. Se van a dejar reposar. Tienen que reposar. Por lo menos. Yo les recomendaría. Una media hora. Por lo menos. Si lo pueden dejar. Unos 40. 50 minutos. Perfecto. No más. Porque pues también. Ya se nos van a enfriar. Y a comernos los fríos. Pues ya no está chido. Pero sí. Por lo menos. Unos. Una media hora. 40 minutos. Más o menos. Eso es lo que van a dejar. Reposar aquí. Y este. Por eso se llaman taquitos sudados. Ahí está. Miren. Ahora sí. Ya pasaron los 40 minutos. Y quiero que vean. Esto como si fuera. Un bebé recién nacido. Miren. Aquí. Vamos a quitarle. A quitarle. A quitarle. A quitarle. Y ahora sí. Hombre. Nada más. No se les voy a olvidar. La salsita. Y miren. Nada más. Qué delicia. De taquitos de canasta. Aprovechito.